¿Ya cerraste el laboratorio? ¡Ay, María! No, Berna, no lo he cerrado, hermano, ni tampoco lo voy a cerrar, porque es que no es necesario. Escúchame, Jaime. No, escúchame vos, amigo, hermano, ya va a parar el cuéntico, pues. Yo ya hablé con Ricardo Prisco, ¿sí o no? El man está con nosotros, el man nos está apoyando, todo está firme, todo está bien. ¿Qué más queremos, mi hijo? Yo te dije que tenías que tener cuidado con esa gente, Jaime. Oye, para lejos a lo que te voy a decir. Primero, estos manes están con nosotros desde que Pablo mató a Kiko, ¿sí o no? Segundo, ya Ricardo sabe que se le leal a Pablo le significa un pepazo en la cabeza, hermano. Y tercero, y para que vos estés más tranquilo, nos van a enviar hombres, hermano, para la seguridad de todos. ¿Qué? O sea, que vos le diste la dirección del laboratorio a esa gente. Apreste, que es huevo, ¿y entonces cómo van a llegar, pues? Jaime, escúchame. Salite ahí ya. Andate y venite, pero ya. No, escúchame vos, Berna, ya para la coneja paranoia, hermano. ¡Venite ya! ¡Venite ya, huevones! ¡Te volvías ya! ¿Qué pasó, pues, Ricardo, huevón? Lo estás cagando, marica. Ricardo, vas a acuejonar, hermano. Ricardo, vas a acuejonar. Pablo está debilitado, hermano. Lo sabes. Este huevputa ciudad está lleno de policías, muchachos. Pablo no se puede mover, hermano. Ricardo, vas a acuejonar. Hola, Jaime. Jaime. Berna, ¿cómo me le ha ido? ¿Quién habla? Le habla Pablo. Me imagino que quiere hablar con Jaime, ¿cierto? Berna, ayúdame, huevón. Berna, huevón, habla con Pablo. Pablo, explícale cómo son las maricadas. Berna, ayúdame. Pablo, no, espérate. Y ahora, corto, malparido, nosotros vamos por usted y por la perra esa que usted protege. Haz de cometer el error más grave, Pablo. Y que yo ya lo demás. ¿Quién era? Que a Pablo Escobar se le respeta. Hijo de puta. Hijo de puta, toda la familia, ¿oíste? A cada uno de su puta familia los quedó muertos, gordón, malparido. ¡Hijo de puta! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.